Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Ay, yo quiero amanecer, yo quiero parrandear Beber y más beber y me voy a desquitar Ay, yo quiero amanecer, yo quiero parrandear Beber y más beber y me voy a desquitar Tú escuchas, Candelazos Tropicales Con mi nera y con mi soy rap Yo me voy a la parranda Anda, pero anda, anda Beber y más beber y más beber Beber y más beber y más beber Beber y más beber Beber y más beber Beber y más beber Tú escuchas, Candelazos Tropicales Beber y más beber y más beber Beber y más beber Tú escuchas, Candelazos Tropicales Beber y más beber y más beber y más beber Beber y más beber y más beber y más beber